El Hormiguero empieza su decimocuarta temporada, es uno de los formatos de mayor éxito en la historia de España y en estos momentos el de mayor éxito en la cadena que se emite, en Antena 3. Tiene en sus espaldas numerosos premios, un Ondas en el 2008, el Premio Nacional de Televisión en 2017 y acaba de recibir el Premio a la trayectoria, un premio especial en los terceros premios nacionales aquí TV. Estamos con su director y presentador, con Pablo Motos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado, feliz. Bueno, ¿cómo se presenta la nueva temporada? Pues ahora mismo todo es una locura porque estamos cerrando cosas, cerrando ideas y de repente, vengo de una crisis, tenemos una idea para el inicio de la temporada que viene y ahora de repente no les gusta y quieren hacer otra, no nos da tiempo, pero es un poco siempre así. Siempre parece que vamos a caernos al precipicio, pero luego al final siempre lo salvamos. Con muchas ganas, con mucha ilusión, con hambre de gustar y con humildad, porque al final es el público el que decide. Bueno, un chico que salió de Requena, en la provincia de Valencia, llegó a Valencia, ya triunfó en la radio, ahí tienes en Valencia grandes amigos en el mundo de la radio. ¿Pensabas entonces, hace 30 años, 30 y tanto, ya no lo sé, si ibas a tener tal éxito como el que tienes? De ninguna manera, ni en mis mejores sueños pensaba que el programa iba a funcionar. Recuerdo que cuando empezamos a hacer el hormiguero, yo empecé haciendo el hormiguero. La primera cosa que yo hice fue salir del revés y hacía como que estaban las cosas del derecho, entonces las cosas volaban porque yo había un truco y es que en realidad estaba boca abajo. Y cuando hice eso, me parecía que yo ya había triunfado. Yo digo, mira, yo lo que quería hacer en la tele, ya lo he hecho, que era hacer esto de que de repente la tortilla me suba a la mano y tal, porque está todo del revés. Yo ya con esto me conformo. Empezamos en un semanal que funcionó extraordinariamente bien, con un montón de ideas rarísimas, un montón de gente no preparada físicamente para la tele. O sea, cuando empezamos el programa, y ahora también un poco, todos los cámaras eran mucho más guapos que los que salíamos en la tele. Entonces, esta cosa del físico privilegiado y tal, no la teníamos ninguno. Y bueno, es un sueño que se ha cumplido muy por encima de lo que yo podía pensar. Pablo, ¿y cómo se construye un formato de éxito primero en cuatro y especialmente desde que pasó ahora Antena 3? Pues mira, no hay secretos. Creo que el único secreto que hay es trabajar una hora más que la persona que tienes al lado y trabajar dos horas más que la competencia. Y al final, aquí todo el mundo sabe que cuando entra, esto es Vietnam. Nosotros le llamamos románticamente Vietnam, porque se nos ocurre hacer la escena de Indiana Jones y de repente la bola de corcho pesa 300 kilos y yo me tengo que tirar y es peligroso. Pero las cosas suceden con muchísima adrenalina y siempre buscamos el camino difícil. O sea, lo fácil ya lo pueden hacer en otros programas. La gente cuando ve el hormiguero espera ver en directo algo que puede fracasar y que se nos puede dar muy mal y que incluso podemos salir dañados y es peligroso. Y esto, que al principio era como una especie de vamos a hacer más que los demás, se convirtió en la personalidad del hormiguero y ahora ya estamos en esa personalidad. Y esto a la gente le gustó y así lo hicimos. Y creo que especialmente lo raro era una idea que jamás se entendió, pero que es la idea que más triunfa del hormiguero, que son las hormigas. O sea, las hormigas triunfaron como dos muñecos que salían de debajo de la mesa. En absoluto era mi idea. O sea, mi idea era que las hormigas significaban la conciencia, la conversación que uno tiene consigo mismo cuando está solo y que una era más gamberra, la otra era más sensible. Nadie entendió esa idea, pero las hormigas triunfaron mucho y a mí me pareció muy bien. Aportaron su marcial. A mí me pareció muy bien y luego las hormigas han ido creciendo y las cosas van teniendo su propia personalidad y lo que sí que estamos es muy atento a lo que funciona y a lo que no funciona. El mayor problema de estar a la hora a la que estamos, que es de máximo consumo de prime time, de access prime time, es que tú tienes que intentar conectar con tres millones de personas por lo menos, porque si conectas con dos, te echan. Y aprender eso, sobre todo en el paso que decías de cuatro a antena tres, ese fue un salto muy grande, porque te impide hacer la mayoría de las ideas porque vas a molestar a alguien. Entonces, además en este clima que hay ahora, donde todo el mundo está a punto de enfadarse por todo, eso complica mucho las cosas. Pero esa es la razón fundamental de nuestro éxito y de que sigamos en Antena después de 14 años. Bueno, 2.027 episodios, de ellos 738 en 4 y el resto ya en Antena 3. ¿Hormiguero, hasta cuándo? No lo sé. No lo sé porque a lo largo de la vida del hormiguero he tenido dos grandes crisis de dejarlo y en una literalmente me salvaron porque yo no podía más y entonces me llevaron al lago de San Juan que está a poco de aquí y me pusieron a hacer wake encima de una tabla con una lancha que me llevaba me daba unas hostias tremendas contra el agua pero salía con una sonrisa y recuperé la energía y otra vez que decidí que igual ya era el momento de dejarlo. Pero cuando, ¿cómo ha llegado el momento de olvidar el sueño de tu vida? Cuando llega el momento de verdad dices, no, no, voy a seguir un poco más. Pasé por esa segunda etapa y en este momento me encuentro fuerte me encuentro con muchas ganas y la gente nos quiere mucho tenemos una relación con el público extraordinaria y ahora mismo me siento muy cómodo pero no tengo ni idea de cómo va a ir esto de si me voy a querer ir yo de si la audiencia va a dejar de vernos estamos preparados por narices para lo que tenga que pasar. Oye, de momento la audiencia en agosto con reposiciones estaba al nivel de programas que estaba prácticamente liderando muchos días también con reposiciones. Pues te lo agradezco que me lo digas porque la verdad que... No sé, bueno, yo soy un friki de las audiencias Pues yo este verano no he visto ni uno he estado asalbajado en el mar y haciendo un poco... Te hemos seguido, te hemos seguido por Instagram. Bueno, El hormiguero va a ser su éxito en una mezcla de entrevistas a personajes famosos mucho humor y los experimentos científicos. El elemento ese de personajes famosos lo hemos visto en El hormiguero pero en muchísimos programas. ¿Crees que es la garantía del éxito de este y de otros formatos como ejemplo Isabel Pantoja cuando acudió pues obtuvisteis casi 5 millones creo que fue el programa de mayor éxito porque fue casi 5 millones de media de todo el programa. Sí, mira, un famoso siempre es un reclamo que a la gente le va a gustar. La gente quiere saber cómo es la vida de los famosos y en un programa como El hormiguero se ve muy bien quién hay detrás porque lo que hacemos en el programa de una forma amable es quitar la etiqueta. Entonces aquí no viene el presidente del gobierno aquí viene Pedro Sánchez y se ve mucho cómo es Pedro Sánchez y cuando el famoso se muestra pues a la gente le gusta mucho. En el caso de El hormiguero hacemos un homenaje a alguien que admiramos y alrededor de esa persona funciona el programa entero es decir, aquí el famoso es vital. ¿Que los programas con famosos funcionan mejor que los que no son con famosos? Sí, también son más caros y evidentemente a lo largo de la historia de la televisión ha habido muchísimos programas que funcionan sin famosos y con gente que no era famosa y luego se ha hecho famosa. Había un señor que cantaba flamenco en sitios, en hoteles de mala muerte y se puso a contar chistes y se hizo chiquito de la calzada y después hasta el rey de España iba diciendo cómor o sea que la televisión no solo se alimenta de los famosos pero en este momento donde hay un avispero de oportunidades de ver televisión no sabes a qué serie ir cuando hablas con alguien dices, ¿qué estás viendo? porque es en Amazon, en Netflix en A3 Player ostras, es que hay mucho sitio para ver entonces tener en la televisión en abierto grandes audiencias implica a veces pues esto el intentar conseguir al famoso más deseado Y dentro de esa carrera de famosos o esa ambición ¿qué personaje querrías haber entrevistado y todavía se te resiste? Yo si te digo la verdad el personaje que más ilusión me hacía del mundo entrevistar es Will Smith Ya lo has conseguido Y ha venido seis veces y creo que nos vamos a ir a Los Ángeles a hacer una séptima muy pronto Y así que me haga ilusión te diría que me haría mucha ilusión Usain Bolt que creo que el hecho de que alguien se convierta en la persona más veloz del planeta y además sea tan cool me gustaría mucho entrevistarlo porque estoy seguro de que diría cosas sobre el deporte de élite que ni sospechamos el deporte de élite destruye a cualquiera mentalmente y creo que tendría cosas interesantes que decir y luego me hace ilusión y no descarto porque hay una película este año y a lo mejor la tenemos Meryl Streep o sea, me encantaría poder charlar con Meryl Streep o sea, de ilusión así Bueno, hablabas de Netflix, HBO, Amazon, etc. Las nuevas plataformas de streaming desde luego están compitiendo muy fuerte con la televisión tradicional la televisión en abierto ¿Crees que el futuro de la tele en abierto en España pasa por espacios en directo de calidad como El Hormiguero y reality, por ejemplo que también tiene mucho éxito? Pues por ahí anda la cosa por ahí anda la cosa creo que cuando uno puede llegar con sus amigos a las 12 y cuarto de la noche a hacerse una cena y a la 1 menos 20 poner la serie que le dé la gana en el capítulo que le dé la gana y parar si uno tiene que ir al baño es muy difícil competir cuando tú tienes un programa que empieza a una hora y que tú tienes que llegar pronto a casa cenar pronto y poner la tele para verlo o sea, la comodidad de la televisión a la carta hace que la televisión en abierto se vaya limitando a noticias eventos deportivos que nadie se quiere perder por ejemplo, un partido de fútbol tú no quieres ver un Madrid-Barça al día siguiente lo quieres ver a la vez que lo está viendo todo el mundo si tú al día siguiente no quieres saber el resultado pero tú te vas y lo ves tú solo grabado no tiene emoción porque la emoción está para que lo veas a la vez que lo está viendo todo el mundo y los realities están funcionando en ese sentido porque de repente hay unas historias allí dentro no siempre buenas que a veces van a lo peor del ser humano pero que lo cierto es que enganchan a un número enorme de personas a una hora determinada la gente quería saber cuándo Isabel Pantoja se iba a tirar del helicóptero no quería perderse ese evento en directo o sea, lo podía haber después grabado porque lo iban a poner un millón de veces pero la gente quería ver el momento a ver si se pegaba de panza a ver si caía bien caía mal si se hacía daño este tipo de eventos seguirán congregando a muchísima gente y el resto de la televisión se irá en mi opinión sectorizando hacia espacios que no tienen mucha audiencia pero que tienen una audiencia muy fiel o sea, por ejemplo la resistencia cuando hacen el programa pues en ese momento no hay mucha gente viendo la resistencia sin embargo luego después a demanda y en Youtube tiene una audiencia enorme de gente que no ve el programa entero que ve un trozo que le gusta y esto es a lo que hay que acostumbrarse o sea, la televisión tal y como la conocemos creo que igual que muchas cosas se están cambiando y que cambiará y realmente nadie sabe hacia dónde va yo prefiero no ser demasiado optimista en esto y prepararme para terreno duro por si tengo que competir en terreno duro y por curiosidad Pablo dentro de tus entrevistas ¿qué personaje pensaste en aquel momento Tierra, trágame? porque quizá el Cigala no, no, no el Cigala no el Cigala según entra yo veo que vamos al desastre o sea entonces no, no, no hay no hay claro yo digo madre mía la que se va a liar entonces ya me había en el minuto 5 yo ya estaba tumbado en la lona entonces yo no esa pelea no se podía ganar de ninguna manera entonces tuve un resorte que es bueno esto va a ser un escándalo pero me lo voy a pasar muy bien entonces hay mucha gente que me ha preguntado ¿estabas incómodo y tal? me lo estaba pasando de puta madre estaba disfrutando como un loco de una cosa que iba a ser un escándalo y que me iba a perseguir seis meses pero ya es que no había ningún remedio estábamos en directo y aquí ya estaba pasando y al final mucha gente que no ve el programa ha visto ese programa y hay gente que de ámbitos diferentes o incluso de gente de otros países y tal que de repente ¡ah! de Zigala y tal o sea que fue un gran éxito el programa a pesar de que fue también un programa muy complicado sí o de aquellos que a lo mejor alguna vez hayas pensado vaya tío vaya tía plomazo sí o sea he entrevistado a dos mil personas pues imagínate ahí tienes de todo hay días buenos y días malos y los días malos tienes que ser profesional no te vas a decir no, no, no yo a los invitados a los invitados que vienen a mi casa yo a todos les trato bien tú si invitas a alguien a tu casa y no te cae muy bien pues aguantas el tirón y luego no le invitas más pero no dices el nombre no dices bueno Pablo y para terminar ahora que empezáis la decimocuarta temporada siempre hay en un programa de éxito de llevar una larga trayectoria de muchos años siempre hay fichajes abandonos por muchas razones crees que solo hay tres figuras imprescindibles Pablo Motos y las hormigas ¿cómo ves esto de la figura que es absolutamente imprescindible en un programa? pues mira mi socio dice eso mi socio Jorge Salvador aquí somos 140 personas de equipo y si juntas todos los colaboradores y la gente externa somos en torno a 165 y mi socio que es un tío muy práctico y que sabe mucho de tele dice aquí solo hay tres personas imprescindibles tú y trancas y barrancas y puede que sobreviviésemos en malas condiciones y esto siguiese siendo el hormiguero sin embargo yo tengo una visión distinta yo creo que en el hormiguero son imprescindibles desde la persona y yo estoy pendiente desde la persona que recoge al invitado la persona que recoge al invitado del coche tiene que tener la mejor sonrisa del mundo tiene que tener el mejor tono del mundo y tiene que traerlo contento en poco tiempo aquí aquí tiene que estar poco tiempo los maquilladores tienen que ser extraordinariamente rápidos no quiere una mala cara en todo el pasillo desde que el invitado venga hasta que el invitado se vaya cuando hacemos el programa quiero precisión y todo el equipo está preparado para lo que haga falta lo que haga falta es que yo no llevo pinganillo yo no tengo carteles y yo cambio el programa sobre la marcha hay veces que hay cuatro personas de secciones distintas y no sabe quién sale el plató es pequeñito y están todos con las mesas esperando a que diga uno o que diga otro o sea yo creo que el hormiguero es una máquina de precisión y que cualquier persona sería muy muy difícil de sustituir o sea que realmente este equipo que lleva 14 años es un equipo que cuando hay una explosión los cámaras no huyen eso ya es muy difícil o sea imprescindible lo que más llama la atención son las hormigas y yo porque somos los que más rato estamos imprescindible a mí me parece que tenemos gente muy valiosa y que yo a mi equipo no les llamo equipo son guerreros son unos tíos que soy yo el que les digo oye esta explosión todavía no sabemos si es de 2 metros o de 5 no metas las cámaras ahí todavía primero primera explosión y luego ya vemos como nos acercamos que puede salir alguien fastidiado con lo cual la gente que viene aquí siempre me habla joder que equipo tienes tan cojonudo que gusto da y tal y cual y creo que realmente el valor del hormiguero es un equipo de gente que casi uno a uno los he seleccionado personalmente porque soy un obsesivo de una cosa que pasa en la televisión y que a lo mejor la gente de vuestra cadena no lo sabe pero en la televisión hay mucha gente desagradable hay mucha gente que no saluda o sea tú con un compañero pasas te cruzas y no te saluda hay muchas cámaras que te están resoplando a la vez que estás haciendo un chiste y yo todo eso afortunadamente como la empresa era mía lo eliminé por gente que realmente tuviese el ADN del hormiguero que es una visión optimista de la vida la vida es muy dura pero está llena de cosas extraordinarias y de gente extraordinaria y esa es la filosofía que llevo desde el equipo hasta lo que se ve en antena y lo que no se ve en antena esa es la cuestión y ese es el tesoro del hormiguero pues gente extraordinaria como tú muchísimas gracias Pablo por esta amabilidad por recibirnos además en los días previos del estreno que estás súper liado pues sí y te lo agradecemos especialmente muchísimas gracias un placer muchas gracias un placer encantado